Gracias Raquel, transportistas y productores en Guatemala se encuentran preocupados, todo esto debido al palo que se está dando con la frontera con El Salvador, ya que en este momento no han podido ingresar a territorio salvadoreño los transportistas porque están en desacuerdo con pagar 18 dólares por el pago de una inspección no intrusiva. Aparte de que es un cobro nuevo, son 18 dólares y lo estimamos por cada una de las declaraciones que transitan a través de la frontera hacia El Salvador, que no todos son productos hacia El Salvador, sino que son de tránsito de Guatemala hacia Centroamérica hasta Panamá, o incluso algunos que pueden venir desde México en tránsito hasta Centroamérica. Estamos hablando de que es un cobro importante, que aumenta los costos, pero además estamos teniendo problemas de colas, de demoras de 10 kilómetros en las fronteras de Guatemala hacia El Salvador, porque no hay una agilización logísticamente, no está organizado para poderse hacer de una manera correcta y eso está causando estas demoras en tiempos, en costos, porque acá no solo es el hecho del tiempo que me está costando, sino también todos los costos que van alrededor del transporte de una mercancía. La coordinadora de usuarios de Transporte Internacional de Guatemala informó que ellos estiman que el pago por este concepto podía llegar a 3 millones de dólares anuales. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, C24 Noticias.